¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina en donde vamos a trabajar nuestro abdomen. Una rutina de abdominales excelente que nos va a ayudar muchísimo a reducir nuestra cintura y aplanar nuestro abdomen. La rutina completa tendrá una duración de 17 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí, en posición de trabajo, arrancamos con esta rutina. Comenzamos con el primer ejercicio. Nos acostamos sobre una alfombrilla, una esterilla, una colchoneta, una manta, lo que tengan estará bien. El punto es que sea una superficie cómoda. Aquí, estiramos las piernas y una vez allí, trabajaremos un mismo lado en todo momento. Subimos y bajamos una pierna, chocando nuestras manos abajo. Movimiento controlado. Arrancamos con los primeros 45 segundos de esta rutina. Aprieta fuerte ese abdomen, siente ese trabajo y disfrútalo. Vamos por y para ti. Eso es, vamos un poquito más. Nos quedan los últimos segundos y cambiamos. Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, buen trabajo. Nos mantenemos en la misma posición y vamos al mismo ejercicio, pero ahora con la otra pierna. La que no trabaja queda estirada y la que sí, como ven, sube y baja. Sube y baja, vamos. Movimiento controlado de nuevo, 45 segundos. Quema que quema, siente ese abdomen. Trabájalo para obtener esos resultados que tanto quieres. Movimiento controlado de nuevo, 45 segundos. Sigue así, haz que valga la pena. No pares, no te rindas. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio. Rodillas aquí arriba y flexionadas. Los brazos también aquí arriba. Y una vez allí, intentamos llevar nuestros codos en dirección a la rodilla contraria. Movimiento controlado, abdomen duro y apretado. De nuevo, 45 segundos de trabajo. Concéntrate, vamos. Que la fuerza venga desde tu abdomen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡No te rindas! ¡Sigue conmigo! ¡Vamos que tú puedes! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Siguiente ejercicio aquí! Vamos a tener los talones en una posición donde si estiramos nuestros brazos podemos tocarlos. Una vez allí vamos a hacer flexiones oblicuas intentando tocar nuestros talones con nuestras manos. De nuevo 45 segundos de trabajo con energía. Vamos con actitud. Visualiza la meta. Visualiza el objetivo. Y enfócate. ¡Vamos! ¡Apríta ese abdomen! ¡Ajá! 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 quema que quema aguanta vamos no te rindas no pares un poco más 321 tiempo muy bien excelente buen trabajo vamos ahora al siguiente ejercicio mantenemos las piernas en la misma posición y aquí los brazos van estirados paralelos a nuestros hombros una vez allí subimos y bajamos vamos empuje imagínate que tienes algo encima y lo estás empujando aquí de nuevo 45 segundos quema que quema vamos disfrútalo trabajando ese abdomen que tanto queremos esa es la actitud vamos querer es poder yo sé que tú quieres y sé que puedes vamos dame un poquito más no pares 321 tiempo muy bien excelente buen trabajo siguiente ejercicio aquí vamos a despegar nuestra espalda del suelo pero la vamos a mantener así hacia atrás lo más caída posible y aquí fíjate bien nuestras piernas suben y bajan intercalando simulando una tijera de nuevo y aquí 45 segundos apretando ese abdomen concéntrate vamos no te rindas lleguemos juntos a la meta así que aquí sin parar quema que disfrútalo eso es ah ya 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 y vamos aguanta apriete este abdomen ya casi vamos al descanso en 321 tiempo muy bien bravísimo sin duda se siente ese abdomen cargadito vamos ahora a un merecido descanso de 45 segundos para darle con todo a la segunda ronda a un merecido descanso de 45 segundos para darle con todo a la y se nos acaba el tiempo de descanso arrancamos de nuevo con la rutina en 321 tiempo se acabó el descanso aquí de nuevo en posición de trabajo y ya te sabes los ejercicios vamos aquí ya por la segunda ronda y aquí elevación de pierna todo el rato hacia el mismo lado una pierna queda estirada y la otra sube y baja y cuando sube chocamos nuestras manos aquí la fuerza viene del abdomen aprieta fuerte ese abdomen vamos siente la fuerza desde ahí y haremos de nuevo 45 segundos de este ejercicio disfrútalo vamos quema que quema siéntese abdomen y y y y Eso es, vamos un poquito más, nos quedan los últimos segundos y cambiamos, vamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, buen trabajo, nos mantenemos en la misma posición y vamos al mismo ejercicio, pero ahora con la otra pierna, la que no trabaja queda estirada y la que sí, como ven, sube y baja, sube y baja, vamos, movimiento controlado de nuevo, 45 segundos, quema que quema, siente ese abdomen, trabájalo para obtener esos resultados que tanto quieres. Eso es, vamos un poquito más. Sigue así, haz que valga la pena, no pares, no te rindas, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio, rodillas aquí arriba y flexionadas, los brazos también aquí arriba y una vez allí intentamos llevar nuestros codos en dirección a la rodilla contraria. Movimiento controlado, abdomen duro y apretado, de nuevo 45 segundos de trabajo, concéntrate, vamos, que la fuerza venga desde tu abdomen. Esa es la actitud, vamos, un poquito más, sigue así, lo estás haciendo genial, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo, siguiente ejercicio, vamos a hacer aquí la bicicleta, fíjate bien, una pierna se estira y la otra se flexiona al mismo tiempo que nuestros codos tocan nuestra rodilla contraria. De nuevo 45 segundos de este ejercicio, con energía, vamos, disfrútalo, este es tu momento, así que pon tu mejor energía y tu mejor actitud. Eso es, vamos, un poquito más. No te rindas, sigue conmigo, vamos, que tú puedes, un poquito más, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio, aquí, vamos a tener los talones en una posición donde si estiramos nuestros brazos podemos tocarlos. Una vez allí vamos a hacer flexiones oblicuas intentando tocar nuestros talones con nuestras manos. De nuevo 45 segundos de trabajo, con energía, vamos, con actitud, visualiza la meta, visualiza el objetivo y enfócate, vamos, aprieta ese abdomen. ¡Suscríbete al canal! Ayayayay, quema que quema, aguanta, vamos, no te rindas, no pares un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, buen trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Mantenemos las piernas en la misma posición y aquí los brazos van estirados paralelos a nuestros hombros. Una vez allí subimos y bajamos, vamos, empuje, imagínate que tienes algo encima y lo estás empujando, aquí de nuevo 45 segundos, quema que quema, vamos, disfrútalo, trabajando ese abdomen que tanto queremos. Esa es la actitud, vamos, querer es poder, yo sé que tú quieres y sé que puedes, vamos, dame un poquito más, no pares, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo. Siguiente ejercicio, aquí vamos a despegar nuestra espalda del suelo, pero la vamos a mantener así hacia atrás lo más caída posible y aquí fíjate bien nuestras piernas suben y bajan intercalando simulando una tijera de nuevo y aquí 45 segundos apretando ese abdomen, concéntrate, vamos, no te rindas, lleguemos juntos a la meta así que aquí sin parar, quema que quema, disfrútalo, eso es. Siguiente ejercicio, aquí vamos, no te rindas, ya casi acabamos la rutina, nos quedan muy poquito, 3, 2, 1. Tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, sin duda se siente ese abdomen cargadito y apretado, no olviden que si les ha gustado esta rutina me pueden regalar un like, un me gusta y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video, chau. Chau.